2 buenas señores estamos aquí en un nuevo vídeo por la familia vi donde el hype es real top 7 que tenemos a tan ya contra sin del tratando de traerle a ustedes los personajes que no saben tanto no para no traerle siempre a baraka johnny cage rating cyrus aquí estamos con no sin del versus tan ya dragon o sea john monster versus crimson galaxy la entrada de parte de galaxy la conversión del combo con cinder cinder sin truco sin infinito sin de normal con striker proyectil excelente el año 36 yo creo que cinder tiene buen daño con sus combos sin cameo o intentaba entrar se castiga inmediatamente el ponés de parte de crimson la por el full combo launcher como te digo mira sin cameo 36 está buenísimo sin cameo 36 por ciento de daño está buenísimo cuidado el salto tratando de entrar john monster bloquea ok castigo inmediato de la cinder proyectil en el aire intentando entrar con ese medio monster o se equivocó al parecer ahí la cinder y esto es combo con scorpion que sabemos que hace daño excelente la conversión de john monster para llevarse la primera ronda en esta pelea vamos a ver otra entrada más launcher full combo como te dije 36 37 normal y rompe todo ah pero no rompió ese wake up que tiene varios hits vamos a ver el proyectil john monster buscando ganar esta cuidado empuja proyectil otra vez a distancia las granadas de striker la entrada ahí tenía para full como no confirmó bien igualmente tiene toda la ventaja ahora mismo es crimson granada de striker sí señores se lleva la ronda se lleva la ronda crimson en este pro gameplay de la vuelta y le interrumpen a striker viene full combo manito que lo que tú dices la conversión perfecta 40% de daño y en la esquina buen daño de parte de john monster con tan ya una de las mejores tan ya hasta el momento eh cuidado proyectil de frente sin miedo granada la entrada cuidado intenta abrir sin del movimiento low otra vez este movimiento inmediatamente el puni de john monster y viene como feo agrio me para para escapar del daño es obligatorio scorpion oh my look at this damage 47 por ciento de daño se la lleva john monster picando alante 10 por encima de crimson galaxy cindel versus tan ya excelente ponis y conversión de combo ahí usando todos los recursos con el doble cameo pero aquí el ponés ahora de crimson haciendo daño inmediatamente comenzando la ronda por tantísimo para ella que está bajo en el marcador 1-0 dando la entrada nuevamente el proyectil de tan ya el ponés a por el full combo cindel launcher ok 34 se baja no no pudo hacer ponés porque ahí venía striker con las granadas interrumpiendo el cameo no la ofensiva de john monster abajo otra vez cuidado intentando entrar con ese medio el movimiento con árbol de parte de crimson que quiere llevarse las rondas tiene toda la ventaja de vida pero con el movimiento low ok sin doble en la ronda para crimson sin del versos tan ya por aquí por la familia top 7 games manito donde la ip es real puro pro gameplay lo mejor de lo mejor de mortal komba 1 dale like a la vuelta comparte los grupos de whatsapp con tus amigos los grupos de facebook en todos los lados gradito proyectiles para intentar entrar buscando nuevamente otra entrada buen ponés a por el full combo bien perfecta conversión cuidado se baja muy bien el patro las granadas otra vez buscando la entrada otro otro más granaditas con toda la ventaja y señores la cindel va a empatar esto aún no está difícil para john monster hacer un comeback aquí está intentando nuevamente entrar con ese medio los caballos de cindel no la dejan la entrada a ver que puede sacar aquí de daño con escorpión full combo o dropeó jilis dropeó la el combo es era una buena oportunidad ahí para ganar la ronda y hacer un combate pero de los pies su último golpe aunque igualmente tenía barras de para poder romper no para hacer break es go proyectil el aire nuevamente cuidado con esa cindel que está jugando muy bien john monster un poquito difícil para buscar la entrada tratando de no meter presión con los proyectiles la bajo uno bajo uno también de sin de los cabellos dado saltamos ahí no puede entrar no no entra bien está intentando llegar con su cabello y conseguir un ponés y eso lo voy a tener muy buena distancia aquí la apertura de john monster normalmente intentando abrir con el mid saca escorpión cuando no hay nada cuidando eso muchísimo crimson y ahora consigue hacer un poco de daño crimson con otra entrada más el grito de cindel por el full combo no dropea dropeó el combo de buena oportunidad hacer daño dropeó una muy buena oportunidad de hacer daño que es su turno con el abajo uno chocan los golpes otra vez chocan otra vez el choque de golpes con los abajo uno señores throw dice que no un bloqueo no hay pone yo monster tratando de meter presión el back throw lo mete en la esquina la cindel lo cabello striker abajo uno lo cabello nuevamente lo cabello esa distancia para romper cualquier árbol si señores está buscando el chip con el abajo uno lo consigue la ronda para crimson galaxy el hype es real señor y ese movimiento de cabello de cindel es que rompe árbol y es tan bueno que queda una distancia que no es tan castigable y con strike era ahí para confundirte le está está en la cabeza de john monster sale de la esquina y se va por el juego de proyectiles las granadas nuevamente intentando entrar con los cabellos lo consigue aquí tiene que romper john monster si rompe no quiere daño si no le van a ser 37 daño tranquilamente esta cindel más proyectiles a distancia y cindel para mí es un personaje que está bien en el juego para mí cindel es un personaje que está bien en el juego entrada de tanya tenemos a scorpion por el full como aquí john monster el salto y adict buscando entrar el troo dice que no bien gritamos la entrada o propio el combo propio una gran oportunidad ahora no hay drop ahora se la va a llevar esto se va a poner 2 a 1 2 a 1 arriba la cindel tirando un muy buen nivel y no cindel de que haciendo infinito haciendo trampa sin del legal con striker niveles que se sepa que el tipo está tirando niveles cero trampa de que infinito nada de eso eso es ilegal en los torneos buen poner acá para el otro lado bien aprendemos en la conversión el rey dance de un monster en problemas control las granadas cada otro también hay cindel de crimson pero dice que no crimson pelea tensa guau y no hay barra para escapar del daño es obligatorio exacto se va a poner 35 por ciento de descuento ya por los proyectiles a distancia yo mostré con los proyectiles desde el aire también cuidadito ahí están las granadas para interrumpir cualquier entrada cualquier ofensiva nuevamente los jumping conversión del como creo que esto va a ser suficiente para darle la ronda john monster john monster excelente confirmación el sonido en este juego no es malo tampoco es exagerado lo visto un personaje así que te son es fuerte que tú digas guau como le entro el único personaje que veo fuerte con el sonido es rey que es como lo más fuerte que veo con el sonido si te pones rey con sector es increíblemente bueno vamos a ver sea para soñar entrada de john monster excelente confirmación muy buena no sé uno dio el último palo ahí cuidado el bastón de monkey magic ok la entrada buen combo 35 de daño no sigue el daño manito 39 con otro cameo y está prendido en fuego uuuh tenía una buena oportunidad cindel sacamos ahí striker la presión los cabellos otra vez no confirma crimson guerra de proyectiles las granadas de striker aún está vivo está cindel pero el slide oh esto va a ser todo 2 a 2 señores nos vamos al juego número 5 entre john monster y esta cindel de crimson galaxy muy buena pelea puro level de la nasa con dos personajes que no son tan común a nivel competitivo como la estancia y cindel pero que para mí tienen un muy buen potencial sabemos que todo el mundo está con raiden baraka no johnny k kenshin lo más roto del juego pero estos personajes están muy buenos excelente ahí el break dance lo tiene en la esquina a buscar la entrada el grito de la cindel a por el full combo en problemas john monster full daño 34% de descuento granadas ahí bloquea ok wake up ok se quedó parado un momentico pero sigue la pelea sigue la acción let's go 2 a 2 señores cerrada la pelea la entrada de john monster cuidado por el full combo ven acá que te tengo cuidadito bien ok con el fatal blow esto va a hacer mucho daño podría matar pero dejarlo si no lo mata lo deja cerca de la victoria si no lo mata lo deja cerca de la victoria bien 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 excelentísimo el daño 45% de descuento y un proyectil para terminar la ronda y llevársela john monster let's go no tiene daño cuidadito throw de cindel las granadas de striker en la entrada el grito a por el full combo venga acá man toma 37 cuidado que entro la entrada de john monster ahora no confirma bien con scorpion lo tiró mal el cameo aprovecha cindel para hacer daño dale dale a la vuelta manito suscríbete que es lo que no lo piense dale like y dime en los comentarios que otro personaje te gustaría ver por aquí pro gameplay yo sé que le gustó mucho el video anterior de havoc contra chanson y espero que este también le guste la entrada de crimson con cindel nos vamos al final round en el juego número 5 el hype es real crimula b está loco bro por top city games oh scorpion dando la entrada oh se castiga pero la entrada de las granadas de strikers las granadas de strikers interrumpiendo todo crimson con un poquito de ventaja y están buscando aquí los dos este error a ver quién comete el error primero para no castigar excelente el bloqueo del blog excelente el bloqueo para la confirmación el combo muy bien 34 cuidadito ahí en la bajo uno throw bien tan ya aún está viva buen antiaéreo también de parte de jumpmonster la confirmación del combo tiene que romper obligatoriamente crimson galaxy entramos ok viene detengo manito buenísima confirmación y se la lleva john monster hablamos ahorita dale la de la vuelta y nos vemos en el próximo vídeo vi la familia donde el hype es real que nadie te lo cuente